¡Hola! ¿Qué tal a todos chicos? Ricoel habla, bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos al siguiente episodio de The Last of Us Capítulo 8 Estamos en el ayuntamiento, donde lo dejamos Bueno, hoy por fin vamos a seguir, chicos Ya que, como ya sabéis, bueno, he estado un par de días De vacaciones, ¿no? Y he dejado un poco el canal de lado Desde, bueno, hace más o menos 12 días exactamente Pero, en fin, ya he vuelto Así que hoy pues vamos a la carga con más vídeos, chicos Empezando pues por el siguiente capítulo del juego Muy bien, como ya veis Bueno, tenemos que repetir una Una pequeña fase que ya estaba hecha Que es justamente por aquí Tras la muerte de Tess Pues, bueno Hay que repetir esto, pero bueno, no pasa nada Avanzamos un poco en el último capítulo Así que, como no se guardó Después de cortar, pues hay que repetirlo Pero bueno, no pasa nada, lo repetimos y ya está Matamos a estos A estos canallas en un momento Y continuamos, chicos, que está la cosa bastante Pero bastante emocionante ¿Qué has encontrado? Nada, ¿y tú? Aquí tampoco hay nada Hay que seguir buscando Yo voy por aquí Ida a comprobar por ahí Vale, tenemos, vale Munición de sobra La reserva Vale, vale, me gusta Bueno, pues venga Aquí hay uno muerto No sé ¿Quién cojones ha matado a este tío? Yo no he sido Yo no he sido ¿Quién ha matado a este? O he sido yo, no me acuerdo Habré sido yo Habré sido yo, no sé Bueno Vamos allá A ver Vamos, Eli Vale Vale, este está Ahí, perfecto Bueno Pastillas A ver ¿Te puedo coger? No Hostia, que viene Quieto, quieto, quieto No, no Vale Joder Uy, que mal empieza esto Joder Ah Mierda, tío Vale, bueno No pasa nada Venga Lo que no sé es por qué Joel A ver ¿Por qué cojones no corres, tío? Vale, ahora Vale, vale Bueno Vamos a ver Tenemos esto Este maravilloso arma Este francotirador Aunque le falta la mirilla Pero A ver Sí, vale Brutal Brutal Son tres Vamos a seguirme juntos Hostia No te mueres Es cabrón Joder Vale Vale, es que aquí Ir a lo loco No es aconsejable Como ya veis Aunque sean tres A la mínima Nos matan, tío Es increíble Bueno, pues nada Al sigilo Como de costumbre Vamos allá Hay cuatro No hay tres Hay cuatro Cuatro soldaditos Tocando un poco Los cojones Bueno, vamos a ver Eli Tranquilita Y no te muevas de ahí Y le pisas Anda Y le pisas a tu compañero, tío Qué malo eres Y tú le pisas Pues bueno Pues yo te mato Venga A dormir la mona Eh, ha estado bien, eh Eli Vale A ver, uno menos Vale Tenemos Bueno A la vista Están ellos tres Voy a buscar por aquí Con prueba por ahí A ver Lo que duras O lo que duro yo Una de dos Vale Eli O te mueves Mierda Vamos, vamos, vamos Joder Deja de moverte Ya es cabrón Hace puñetas Hombre, ya Adelante Adelante no Hacia atrás Joel Estamos yendo Hacia atrás, hijo Vale A ver Vale Agacha el perolo, tío Que estos tienen puntería A saco, eh Estos tienen puntería Pero yo tengo más Yo tengo más puntería Está muerto, ¿no? Sí Hostia Eres un canalla, tío ¿Por qué te metes? ¿Por qué cojones te metes? Vamos a ver Vas a morir No sé cómo lo verás Más tarde Más temprano Vas a caer A ver Tiene escudo Vamos a ver Mierdas Ah, qué manco, tío Eres un manco, Joel A ver Vamos, venga Dispara, venga Te vas a darme Vamos a ver Vamos a ver Vale Bien, venga Joder Joder Joder, 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 joder Joder Joder, puta, tío Toma Ala Aguanta eso Vale Vale Vale, muertos todos No hay muertos en la costa Eli Venga, ya puedes ahí Estirar las piernas un poco Hija Vale A ver Vamos a A robar un poco A los cadáveres Ahora que no sienten Ni padecen Pues No creo que les importe Que les quitemos lo que tengan Aunque no tienen nada Por tener No tienen nada, tío Joder, qué cutres Quédate conmigo Venga Bueno Vale Vale, que tenemos Pastillas Pastillas Para el drogata De Joel Vale ¿Dónde nos quedamos la otra vez? Chicos Creo que nos quedamos aquí abajo ¿Verdad? ¿Dónde llegamos a avanzar? Nos quedamos justamente aquí Cogemos el palo este Justamente aquí Sí, nos quedamos aquí Sí, vale, vale Pues venga A ver Vale Bueno No sé por qué Esa estatua Lo que sea Eso me inspiraba A poca confianza ¿No? Pero parece que no es Nada Del otro mundo Una cosa muy común Bueno, pues venga A ver Agáchate No sé cuántos más hay Vale Joel Pero las cosas Se dicen en silencio Tío Estás aquí bajo vigilancia Y tú gritas Eres un poco tonto No sé cómo lo verás Vale, mira Aquí he visto algo Quieto ¿Esto qué es? Vale Ahí ya está Vale, vale A ver Vamos, Eli Venga Podemos Juntos podemos Somos un equipo Somos un equipo Hostia Vale Mierdas No vengas para acá No vengas No vengas Lo sabía, tío Es que lo sabía Joder Buah Encima es por aquí Hostia Va, el movimiento Qué mal, tío El movimiento Qué mal La puntería Eh Hostia Bueno Agáchate No sé cuántos más hay Espera Me quedo aquí Vamos a ver Vale, vale Hostia Pues corre que viene otro Corre que viene el otro Corre, corre, corre Cógelo Pues si, me va a servir Para escaquearme, tío Venga, muérete ya Joder Toma Vale, muerto Venga, gracias, Eli Vale Ahí te he visto a Bill Muy bien Hostia Vale, vale Cúrate, cúrate, cúrate ¿Dónde coño vas? ¿Qué vas? ¿A tomarte algo? Vamos, hombre Salda ahí Y da la cara Este tío tiene huevos ¿Qué haces? A ver Vosotros O te hay Tío, o eres tiego O eres tonto Una de dos Tus compañeros están muertos Los has visto pasar Vamos a ver Hostia, por aquí no sé si viene alguien, ¿no? Vale, no, no Vale, vale, vale Pues sorpresa Busca Busca Vamos, busca Frío, frío Pero no hay nadie Busca Busca Vamos Está buscando mal No sé si lo ves La sorpresa te va a venir por detrás Vamos, vamos, Joel Vamos, Joel Vamos, Joel Vale, despejado Despejado los cojones Hay dos más ahí, tío Joder Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto? Ah, mira Tiene munición aquí El amigo Gracias Nos ha dejado munición El amigo Qué majo Vale Había dos ¿Dónde coño está el otro? Se lo ha comido este ¿Dónde coño está el otro, tío? Se estaba aquí Uy, uy Eso se escucha muy cerca ¿Dónde coño están? Ah, mira Ahí está Vale, vale, vale Ahí estás Pues no te lo iba a decir, tío No te lo iba a decir Porque si no No tiene gracia El asunto no Vamos, Joel Busca el libro Venga Joder, tío ¿Cómo coño salgo de aquí yo ahora? ¿Cómo salgo de aquí yo ahora? Nada ¿Y tú qué dices? Nada Tampoco Seguir buscando Comprobaré esta zona Venga Eso es Comprobar Vamos Comprobar Que buscáis como el culo Pero bueno Hostia, es que aquí disparar Muy mal, ¿eh? Aquí disparar Muy mal Si tuviéramos una arma silenciada Pues Otra cosa sería, ¿no? Pero aquí no van a escuchar Hasta los que están muertos, tío Hasta los que hemos matado No van a escuchar Vamos a ver No, no No tengo una mierda ¿Ves algo? Lo mismo Sigamos ¿Dónde coño están esos tipos? Me lo estáis poniendo difícil, cabrones Me lo estáis poniendo muy difícil Poder Pero esto es que coño hacen Me siguen A ver, ¿esto qué es? Un bollicao Pues venga, cógelo, Joel Eso digo yo Vamos a ver por aquí Así podemos Escaquearnos Sí, la veo La veo, Ellie Pero no es tan fácil llegar a ella Bonita Hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Vale A tomar por culo A correr Vamos, vamos, vamos Vamos Mierda, mierda, mierda Agacha la cabeza Hijo de puta ¿Cómo corre, tío? Me cago en Vamos, coño Mierda, mierda Joder, joder, joder ¿Dónde coño está el otro? ¿Dónde coño estabas, tío? Agáchate No sé cuántos más hay Joder, otra vez aquí Venga ya Mierda Vamos Anda Que estabas aquí Qué cabrón Sí, apunta, apunta Gracias por el dato ¿De entrada de mí? ¿Dónde? ¿Está falla el radar, niña? No sé cómo lo verás A ver El que no estás eres tú Ahora Ahí va Te ha dolido, eh Eso te ha dolido, macho Joder Corre, corre, corre No me persigas, canalla Toma Ahí va Que no estás muerto Qué cabrón Dios Joder Pues estamos Peor de vida Estamos peor que antes Estamos peor que antes Anda, mira Gracias Joder, qué maja eres Niña, qué maja Qué maja eres Vale A ver No se muere, tío Pues sí que aguantan estos Venga Venga, coño No mueres ¿Verdad? ¿Vas a hacer que me acerque a ti, tío Sin munición? Hostia Sí, la veo Cállate, niña Vale, pues vamos a correr Vamos a correr Y ya está Joder Vale Bueno Ha costado, eh Ha costado un poco Encima estamos sin munición Y sin botiquines Bueno Vale Hostia Joder Eh, cómo mola, tío Aquí no hay que picar billete Cómo mola Aquí esto va de por libre Aquí se cuela uno como quiere Hostia Qué bueno, tío Vale Vale, bueno, pues Eh, dado que esto es otra zona diferente Chicos Esto supuestamente es el metro Hemos pasado ya toda la parte del ayuntamiento Pues Vamos a A ver, joder ¿Por qué me dispara, tío? Vamos a cortar aquí, chicos La siguiente parte La parte del metro Pues el siguiente capítulo Vamos a guardar Y cortamos Así que próximamente Pues más capítulos Para el canal Chicos de la serie, ¿vale? Así que espero que os esté gustando Todos los capítulos que llevamos Capítulo 8 Hasta ahora Y nada Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Chicos y chicas Y hasta la próxima ¡Gracias!